Hola chicos y chicas, bienvenidos a Pre-IPESPAL Barrio. Yo soy Andrea Palomar y estoy muy feliz de acompañaros en esta sesión del equipo de lectura crítica. Hoy vamos a trabajar los textos narrativos, específicamente un tipo de estos textos que son los fragmentos de novela. Este es un tipo de texto que ha venido apareciendo en las últimas pruebas a ver de manera frecuente, por eso es súper importante que tengamos estrategias claras, específicas y muy muy aplicadas a abordar este tipo de textos. Entonces, acompáñenme a leer este fragmento, acompáñenme a comprenderlo y a tener estrategias, a que construyamos estrategias para poder responder de mejor manera las preguntas en relación con estos y que tengamos mucho éxito en nuestra prueba de lectura crítica. Bienvenidos. El fragmento que he escogido para que trabajemos hoy es uno de una novela que se llama Hasta que Pase un huracán, de la escritora colombiana Margarita García Roballo, publicado en Bogotá en el 2015. Vamos a leerlo juntos y luego vamos a comprender algunas particularidades de este texto. Acompáñenme. Johnny conocía a un tipo, a secas. Johnny era así. Uno le decía, me encantaría multiplicar mis ahorros por mil. ¿Y él? ¿Conozco a un tipo? Me encantaría hacerme un tatuaje. ¿Dónde? En la nuca. ¿Conozco a un tipo? Me encantaría quedarme acá para siempre. Y ahí, Johnny ya no conocía a nadie. Decía, este país es muy duro. Pero él vivía como un magnate. Cambiaba de carro cada seis meses y seguía pagando el mismo leasing. Cobraba un subsidio de desempleo que nadie le controlaba. Y era con eso que pagaba los moteles donde tirábamos o las langostas que nos comíamos en Key West o los VIP passes de los bares de salsa a los que le gustaba llevarme en calle 8. Johnny vivía a expensas de su mujer, mitad gringa, mitad ecuatoriana, y compraba hasta los calzoncillos de marca. Alimentaba rigurosamente su pequeño sueño americano, como si temiera que, si un día se olvidaba de hacerlo, se desplomara a sus pies como un pajarito famélico. Listo, espero que lo hayan comprendido. Igual vamos a revisarlo con mucho detenimiento. Entonces, siempre, 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 luego de que leas un texto, no importa si es narrativo, argumentativo, expositivo, de cualquier tipo, sigue estos tres pasos. Es súper, súper importante. Son claves para poder comprender un texto y apuntarle a resolver estas preguntas de pruebas a ver. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y para qué lo dice? Recordemos el nombre de nuestra novela, Hasta que pase un huracán. Entonces, pensemos primero en qué dice. Vamos a analizar algo muy importante y es el significado de los puntos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se pillaron por ahí un montón de puntos en la lectura. Y recordemos también que los puntos marcan el final de un, de un, perdón, un enunciado. Entonces, cada vez que terminamos una idea, pues normalmente lo hacemos con punto. ¿Qué pasa aquí? Que hay una gran cantidad de puntos. Entonces, la autora plantea, Johnny conocía a un tipo, punto, a secas. O sea, sin nada más, sin nada que agregar. Simplemente, Johnny conocía a un tipo. Y marca ese final de los enunciados. Johnny conocía a un tipo. ¡Pah! A secas. ¡Pah! Johnny era así. Uno le decía, me encantaría multiplicar mis ahorros por mil. Y él, conozco a un tipo. Él respondía, conozco a un tipo. Entonces, fíjense que primero, esos primeros punticos, este puntico de conocía a un tipo, a secas, están. Marca como la finalización de enunciados. ¿Ok? Los quiere dejar súper claros. ¡Tah! 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 Johnny conocía a un tipo. ¡A secas! ¡Tah! ¡Tah! Luego empieza a interactuar, entre, hacer una interacción, perdón, entre el narrador y Johnny. Ella o el narrador personaje decía, me encantaría multiplicar mis ahorros por mil. ¿Y quién respondía? Johnny. Por eso lo separa por punto. Y él decía, conozco a un tipo. Me encantaría hacerme un tatuaje. Punto. Él respondía, ¿dónde? Ella respondía, en la nuca. Y otra vez, conozco a un tipo. Entonces, estas interacciones también están marcadas por los puntos. Si se dan cuenta, como que hay un diálogo entre uno y otro, tal. Y siempre los marca con un punto. Y en este caso, con él, conozco a un tipo. A un tipo. Listo. Ese es el papel de nuestros punticos. Ahora, pensémonos qué implicaciones tiene esta frase. Implicaciones, es decir, qué consecuencias, qué características, para qué está esa frase ahí. Me encantaría quedarme acá para siempre. Y ahí Johnny ya no conocía a nadie. Y solo decía, este país es muy duro. Entonces, vamos al contexto. Ella le preguntaba por cosas como muy sencillas. Simplemente le decía, ay, me encantaría multiplicar mis ahorros. Yo conozco al tipo. Me encantaría hacerme un tatuaje. Yo conozco a un tipo. Pero ya cuando ella le decía, me encantaría quedarme acá para siempre, que era algo mucho más complejo y comprometedor, ahí Johnny ya no conocía a nadie. Simplemente le respondía que este era un país muy duro. Es decir, Johnny tomaba distancia, ya no conocía a nadie, se alejaba de la situación, se abría y ya no conocía a nadie. Entonces, es importante que entendamos esto porque nos caracteriza mucho a Johnny. Johnny está ahí como para cosas muy básicas, como necesitas un favor de un tatuaje, te lo tengo. Necesitas un favor de alguien que te ayude con inversiones, te lo tengo. Ah, quieres quedarte. Ah, sí. Chao. Vamos a cambiar de tema. Entonces, ahí nos va dando un poquito de características de este personaje, Johnny. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de las palabras lisen, expensas y famélico? Entonces, fíjense que estas tres palabritas que están por ahí en el texto pueden ser un poquito complejas y eso nos va a pasar cuando nos aparezca un tipo de textos de esto, de este nivel o de estas características. Va a haber palabras que no entendamos y por eso es importante que las comprendamos y que podamos también quizás definirlas por contexto. Entonces, la primera palabra, leasing, fíjense que dice, pero él vivía como un magnate. Cambiaba de carro cada seis meses y seguía pagando el mismo leasing. Entonces, está relacionado con el carro que él paga, que él cambia cada seis meses y un pago que él está haciendo. Es decir, el leasing es algo que se paga, ¿cierto? Y es una, es algo que le sirve para pagar un carro, un carro cada cuánto, cada seis meses. Sin embargo, mantiene el mismo leasing. Es decir, este leasing puede ser un crédito, puede ser una transacción financiera y efectivamente lo es y es lo que le permite pagar este carro. ¿Qué es lo sorprendente? Pues que es el mismo crédito que él siempre está pagando y le posibilita cambiar de carro cada seis meses. Entonces, ahí lo podemos definir por contexto. Contexto es decir, las palabras o la frase que está alrededor. Listo. Otra palabra que es súper importante que podamos definir en este caso es expensas. Johnny vivía a expensas de su mujer, mitad gringa, mitad ecuatoriana. Entonces, nos dice que y compraba hasta los calzoncillos de marca. Entonces, estamos relacionando que él vivía a expensas de su mujer y compraba. Entonces, si no entendemos el significado de la palabra, podemos relacionar estos dos verbos vivir con comprar. Es decir, él podía comprar a través de su mujer. Vivir a expensas significa vivir dependiente de, vivir a partir o sí, dependiendo particularmente de alguien. Yo puedo vivir a expensas del gobierno. Es decir, dependiendo del gobierno. Yo puedo vivir a expensas de mi mamá. Es decir, dependiente de ese otro que pues me provee recursos económicos y me permiten vivir. Entonces, ahí también lo podemos definir un poco por contexto. Por último, una palabra que puede ser extraña para nosotros es famélico. ¿Cómo lo relacionamos? Nos dice, si un día se olvidaba hacerlo, se desplomara, como si temiera que ese un día se olvidaba de hacerlo, se desplomara a sus pies como un pajarito famélico. Es la característica de un pajarito, es un adjetivo que acompaña a un pajarito y implica que se desplome. Es decir, que se caiga, que se derrumbe. Entonces, será una característica favorecedora, amigable. Pues si implica que se desploma, se derrumba, se cae, seguramente no va a ser una característica como muy amable para el pajarito. Entonces, sabemos que es una característica negativa. Esto está diciendo que es un pajarito que está mal. Particularmente y sin tenerlo como tan directamente relacionado al contexto, sabemos que famélico es la característica, es un adjetivo que define a alguien que está muriendo de hambre, que está en un estado alto o desnutrición. Y fíjense que a partir de esa definición podemos relacionarlo con alimentar. Entonces, él alimentaba rigurosamente, juiciosamente. Tintín siempre le daba ese alimento a este sueño americano. Y lo hace como si un día, o con el temor, con el miedo de que si dejaba de alimentarlo, él se derrumbara, se desplomara como un pajarito muerto de hambre. Entonces, ahí es donde también podemos establecer la relación. Entonces, podemos saberlo por contexto, pero también, y también, perdón, por las características previas que nos da acerca de esto, de esta idea del sueño americano comparándolo con un pajarito. Eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Con qué compara el sueño americano y con qué intención hace esa comparación? Entonces, nos dice que, volvamos a esa frasecita, alimentaba rigurosamente su pequeño sueño americano. ¿Cómo lo alimentaba? Nos toca devolvernos un poquito. Entonces, Johnny compraba hasta los calzoncillos de marca. Imagínense, los calzoncillos, hasta comprar los calzoncillos de marca. Todo así, súper costoso. Y son claves aquí, estos dos punticos. O sea, él compraba hasta los calzoncillos de marca. ¿Para qué? Esos dos punticos dicen ¿para qué? Para alimentar rigurosamente su pequeño sueño americano. Para llenarlo, para convencerlo, para alimentarlo, alimentarlo y saber que realmente estaba vivo y que no se le iba a morir. Y acá es donde está nuestra comparación. ¿Cómo? Si temiera que un día, si se olvidaba de hacerlo, ¿de hacer qué? Pues de alimentar ese sueño americano, de darle alimento a ese sueño, a ese sueño, a ese sueño de prosperidad, de éxito, ese sueño se desplomaría, se caería, se derrumbaría como un pajarito famélico. Aquí está comparando el sueño americano con un pajarito famélico. Es decir, si no alimenta su sueño con cosas caras, con lujos, entonces, pues parece que tuviera el temor de que ese sueño americano se le fuera y se le derrumbara como un pajarito muerto de hambre. Esa es la comparación que hace y la intención es mostrar las características de ese sueño americano de Johnny. Ya vamos a ver qué es eso. Listo. Ahí, con estas preguntas, quizás podamos entender mucho mejor y con mucho más detalle las características, pues, de este texto, de este fragmento. Ahora, pensemos en cómo lo dicen. Todos los textos tienen características en la forma en cómo están expresados. Por eso es súper importante que nos pensemos siempre, siempre, siempre cómo están presentados los hechos. En este caso, del texto narrativo. ¿En qué lugar suceden los hechos? Pensemos. ¿Qué se les ha ocurrido hasta ahora? ¿Será en Colombia? ¿Será en otro país? Hay algo clave. Si uno se queda pensando en esta frase, me encantaría quedarme acá para siempre, Johnny ya no conocía a nadie y decía, este es un país muy duro. Entonces, ahí podemos entender que están en otro país. Listo. Ahora este man, pues, está, dice que la llevaba a comer a Key West. Esto es, parece ser en otro país. Está en un nombre, pues, extranjero. También habla de los VIP passes, de los bares. También es una denominación extranjera. Y uno diría, no, los bares de salsa. Ah, quizás Cali. Pero también nos está dando una ubicación bien particular, la calle 8. Listo. De pronto, todavía no estamos muy seguros de donde sea. Entonces, dice que él vivía, Johnny vivía, dependiente a expensas de su mujer, mitad gringa, mitad ecuatoriana. Listo. Tiene una mujer que es medio gringa, medio ecuatoriana. Es decir, puede ser una mujer que está, o que es, en Estados Unidos. O es mitad de Estados Unidos, mitad de Ecuador. Y además nos habla de su pequeño sueño americano. Y él está viviendo su pequeño sueño americano, por eso lo tiene que alimentar. El sueño americano, ¿dónde se vive? Pues, en Estados Unidos. Entonces, eso nos da todas las indicaciones para establecer que esta narración, el lugar de esta narración, es los Estados Unidos. Listo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tipo de texto es? ¿Nos está contando? ¿Nos está informando algo actual, verdadero, que es importante para toda la población? No. Entonces, ¿podemos descartar que sea un texto informativo, como una noticia? ¿Está defendiendo una tesis y está dando unos argumentos para defender su punto de vista? No. Entonces, también podemos descartar que sea un texto argumentativo. En cambio, nos está contando unos sucesos de una realidad particular que están sucediendo en un lugar, que le están sucediendo a unos personajes, en este caso Johnny y otra persona, y eso lo hace un texto narrativo. Ahora bien, si es un texto narrativo, ¿quién lo narra? Entonces, pensemos. Volvamos rápidamente al texto. ¿Quién narra este bendito texto? ¿Será que es alguien que, ni idea, como puedo ser yo que no conozco a Johnny, no conozco de qué están hablando, pero voy a contar la historia de Johnny. Puede ser, decimos que Johnny conoce a un tipo o tan, sin embargo, cuando uno le decía, me encantaría, es decir, ese uno es alguien que tiene una interacción con Johnny, y él le respondía, y él le respondía, y él le respondía, también es una persona que habla de que la llevaba a moteles, que la llevaba a comer langosta, que la llevaba a bailar, tal. Ahora, entonces, no es un narrador que esté tan distante, es un narrador que tiene interacción con Johnny. Ahora, ¿es Johnny mismo quien está contando esa historia? Johnny conoció a un tipo, a secas, sí, yo puedo estar contando mi historia, contarla en tercera persona, pero no de esta manera, porque acá el que está contando es alguien que interactúa con Johnny, como ya lo vimos. Entonces, Johnny no está contando su propia historia, tampoco es alguien que esté súper distante a la historia, es alguien que está dentro de la historia con Johnny. Entonces, ¿a qué se dedica alguno de esos personajes? ¿Podemos saberlo? Quizás más bien podamos inferir actitudes de los personajes, podamos conocer características, vamos a ver qué nos pillamos de las características de estos personajes. Entonces, tenemos a Johnny, es un tipo que ya sabemos que conoce al que es, entonces conoce al man del tatuaje, conoce al man que le ayuda a multiplicar ahorros, es un man que vive en Estados Unidos, es un man que vive como un magnate, es decir, hace así, tas, 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 el man vive como si tuviera un montón de plata, cambia el carro cada seis meses, cobra un subsidio de desempleo, es decir, nos dice que está desempleado. Fíjense que ahí estamos pillando las características de Johnny, dice que tiene un amante que parece ser la persona que nos está narrando, ¿por qué? Porque pues la lleva a moteles y además pues está casado, pues no es su mujer la que está contando, no es la mitad gringa y mitad ecuatoriana la que está contando, es otra persona. Entonces, podemos pensar que el man vive así como si no era mañana, se gasta el dinero, las lucas en todo, le gusta vivir súper, súper bien, entonces compra hasta los calzoncillos de marca. Ahí tenemos sobre todo las características de Johnny, podemos inferir cómo es Johnny. Entonces, ¿cuál es la intención del texto? La intención en los textos narrativos, que lo vamos a recordar más adelante, pero básicamente es contarnos una historia, contarnos unos sucesos, darnos a conocer unos sucesos, pero de manera narrativa, de manera relatada, contándonos, contándonos detalles, caracterizando a personajes dentro de esa narración. Entonces, tenemos elementos que nos dan cuenta importante de cuál es esa intención del texto, contar unos sucesos. Por último, pensémonos, ¿para qué lo dice? O sea, efectivamente no se está, ¿para qué? La intención es contarnos una historia, pero podemos pensarnos también que hay una relación entre el contenido de lo que está allí y el fenómeno social que implica el sueño americano. ¿Qué es eso del sueño americano? Bueno, entonces hace mucho, quizás ustedes han escuchado ese término como, ah, es que el sueño americano, el sueño gringo, y el sueño americano básicamente es un fenómeno que viven muchas personas de países denominados tercermundistas, y estas personas intentan hacerse un mejor futuro yendo a Estados Unidos, trabajando mucho para lograr adquirir un mejor nivel de vida, un nivel de progreso, de éxito económico, social, de cambiar el carro cada seis meses, de tener una casa o no tener un éxito económico, buscado a través de las posibilidades de vida que les dan los Estados Unidos a algunos migrantes. Entonces, es por eso que podemos establecer esta relación entre ese contenido del texto y lo que pasa con este fenómeno del sueño americano, que parece no estar muy claro ni muy radicalmente establecido en el caso de Johnny, porque él siempre lo alimenta con lujos, con apariencias que le tiene que entregar para convencerse a sí mismo y a los demás de que él está viviendo su sueño americano. Entonces, nos muestra ahí como una idea vulnerable de lo que es ese sueño americano que en cualquier momento se puede caer. Listo, muchachos, entonces, los textos narrativos en general. Ahora, ¿qué dicen? Los textos narrativos en general nos cuentan acontecimientos que le pasan a personajes y se desarrollan a lo largo del tiempo en un determinado espacio. Sus personajes interactúan entre ellos, tienen acciones, hechos, sucesos, y esos sucesos, hechos, pueden ser reales o imaginarios. No necesariamente un cuento, una novela, solamente relata hechos ficcionales, hechos imaginarios. Entonces, pensemos, por ejemplo, en El olvido que seremos, de Héctor Abato Sassiolince, esa novela que ha estado como muy de moda últimamente, que fue llevada al cine, y esta es una narrativa de no ficción, porque cuenta la historia de alguien que vivió realmente, que fue asesinado en el país, etcétera, 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 pero cuenta los hechos reales y lo hace a través de la narración. Entonces, la narración no solamente cuenta o nos relata hechos imaginarios, sino también puede hacerlo con hechos reales. ¿Cómo lo dice? Hace una estructura. Y básicamente las estructuras de todos los textos son tres, siempre están divididas en tres partes, siempre. Ah, que el expositivo, introducción, desarrollo, conclusión. Ah, que el argumentativo, introducción, desarrollo de argumentos y conclusión. Siempre lo organizamos en tres partes. De esto no se alejan los textos narrativos. También tenemos una estructura tripartita, es decir, de tres partes. Un planteamiento, que antes lo llamábamos inicio, solo que no es solamente que inicia y ya, sino también nos plantea quiénes son los personajes, nos plantea algunos hechos generales, nos plantea el tiempo, el espacio, dónde se desarrollan, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos una segunda parte que es un conflicto, que antes lo denominábamos nudo, pues porque es donde se enredan los hechos, pero a su vez entran en conflicto las fuerzas que están presentes en la narración, los personajes, los sucesos, etcétera. Entonces, como un clímax, como un punto alto en la narración, y hay una situación final. Antes también se denominaba desenlace. Todavía lo podemos entender como inicio, nudo, desenlace, si es lo que más recuerdan, no importa. Tengan en cuenta siempre estas tres partes. Solo que a veces no hay un desenlace, a veces el nudo no se desenlaza. Entonces, a veces simplemente nos queda ahí amarrados de nudo, nos presentas la situación final y ya, y nos dejan ahí con el problema. Entonces, por eso también lo denominamos situación final. ¿Para qué lo dice? Como lo hablábamos ahorita, para dar a conocer un suceso. Entonces, pila, chicos, porque en este fragmento no van a encontrar toda esa estructura, porque es un pedacito, fragmento, pedacito de una novela. ¿Qué hace el ICFES? El ICFES te pone textos de 500 palabras aproximadamente. ¿Por qué? Pues para que alcances a leerlos y a contestar las preguntas. Entonces, normalmente cuando se te presenta el fragmento de una novela, no vas a encontrar todo el inicio, planteamiento, el nudo, conflicto o el desenlace. No vas a encontrar todo este paquetote, sino vas a encontrar una parte de este texto. Entonces, es súper importante que lo tengan en cuenta. No es como, ay, pero ¿dónde está el inicio? ¿Dónde está el nudo? Porque acá solamente tenemos un fragmento. Pero es narrativo porque nos está dando a conocer un suceso o unos sucesos en un tiempo y en un espacio. Bien, ahora pasemos a pensarnos unas preguntitas de lectura crítica que están construidas a partir de este fragmento de novela. Este fragmento de novela apareció hace algunos años en una prueba. Por eso lo quise traer a colación con estas preguntas. Y la idea es que podamos resolverlas sin estar yendo al texto ni volviendo. Recomendación clave, muchachos. No se leen primero las preguntas y después el texto. Jamás. ¿Por qué? Porque si uno lee primero las preguntas, ¿qué pasa? Se va a sesgar y va a focalizar la mirada buscando en el texto esa palabrita clave. Uy, adjetivo que mejor describa Jimmy. A Johnny, perdón. Voy a buscar esa palabrita. Uy, ¿dónde irá vividor? ¿Dónde irá generoso? Entonces, toda nuestra mirada se enfoca solamente en esas palabritas. Entonces, ¿qué pasa? Comprender o que realmente comprenda a cabalidad en su totalidad el texto. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿el adjetivo que mejor describe a Johnny es? ¿Vividor? ¿Generoso? ¿Trabajador? ¿Mezquino? Pues pensemos en toda esa comprensión que hicimos del texto. ¿Será que Johnny es mezquino? Mezquino significa egoísta, individualista, que no piensan los demás. Yo no diría, sí, o sea, es infiel, vive de la mujer, tan. Pero, pilas, le gasta a el narrador personaje que nos está contando la historia. La invita a comer, la invita a bailar, la lleva a moteles. Entonces, no es del todo mezquino. Entonces, no es un adjetivo que pueda describir del todo a Johnny. ¿Johnny es trabajador? No. Esa es una de las más incorrectas. ¿Por qué? Porque nos dice que Johnny tiene un subsidio de desempleo. ¿Johnny es generoso? Entonces, ahí viene todo lo contrario a Mezquino, ¿no? Ay, sí, es que el man le gasta el restaurante, le gasta el motel, le gasta la bailadita. Pero, ¿eso implica que él sea generoso? Cuando ella le pide o le dice, ay, venga, es que yo, a mí me gustaría quedarme acá. El man de una vez, se abre. Entonces, no necesariamente es muy generoso que diga. Y, por último, vividor. Nos dice que él vive de su mujer, que él vive del Estado a través de un seguro de desempleo. No nos dice que trabaje. Entonces, el adjetivo que mejor describiría Johnny es. Vamos a ver. Vamos con la segunda pregunta. El fragmento lo narra y tenemos que completar. ¿Quién narra este fragmento? ¿Quién lo narra? Cuéntenos. Ya habíamos analizado un poquito de eso, por eso es súper importante que se hagan todas estas preguntas cuando se enfrenten al texto. Porque así no tienen que estar volviendo al texto, sino, uy, yo ya había pensado quién narraba esta vaina. Tan. Y yo ya sé quién. Entonces, pensemos. Un observador neutral. Alguien que no tiene ni idea de quién es Johnny, de quién es el otro personaje. ¿Lo narra el mismo Johnny, el protagonista? ¿Será que lo narra un narrador omnisciente? ¿Sí saben qué significa esa palabra omnisciente? Siempre a mí me funciona recordar esta palabra, recordar el significado, pensando en esas tres características que la religión católica le da a Dios. Dicen que él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omni es un prefijo que significa todo. Omni. No es omni. Ese objeto volador no identifica omni. Cuando hablamos de omnívoro, significa también todo, que come de todo. Omni significa todo. Omni. Entonces, omnipresente, que está en todas partes. Omnipotente, que todo lo puede. Omnisciente. Omnisciente, que se siente, es un sufijo, una partícula de una palabra, que significa conocer. Entonces, omnisciente, que todo lo conoce. Pero pilas, porque un narrador omnisciente es un narrador que cuenta, y teniendo en cuenta los pensamientos de los personajes, los sentimientos, pero en ningún momento nos cuentan realmente que haya un pensamiento de Johnny, es que Johnny pensó, es que Johnny sintió, es que yo sentí. Nunca nos cuenta eso. O, el fragmento lo narra alguien que conoce a Johnny. ¿Listo? ¿Ustedes ya hicieron ese ejercicio conmigo? Piénsenlo. Y vamos con nuestra tercera pregunta. Considere el siguiente enunciado. Alimentaba rigurosamente su pequeño sueño americano, como si temiera que, si un día se olvidaba de hacerlo, se desplomara a sus pies como un pajarito famélico. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? A. Johnny estaba acostumbrado a trabajar por sus sueños cada día para lograr todas sus metas con el éxito que esperaba. B. La esposa de Johnny alimentaba la posibilidad del sueño americano y todas las necesidades lujosas que poseía. C. Los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito en Estados Unidos no eran lo suficientemente estables. O. D. El trabajo constante y determinado permite que los sueños se hagan realidad y ayuda a alcanzar el éxito anhelado. Entonces, miremos. ¿Johnny estaba acostumbrado a trabajar por sus sueños? Nah. Nah. Johnny tiene un subsidio de desempleo. Johnny no trabaja. Chan. ¿Ya solo con leer esto estaba acostumbrado a trabajar por sus sueños cada día para lograr todas sus metas con el éxito que esperaba? Nah. Falso. Él no estaba acostumbrado a trabajar. Descartada. ¿La esposa de Johnny alimentaba la posibilidad del sueño americano y todas las necesidades lujosas que poseía? Si la esposa de Johnny alimenta la posibilidad del sueño americano es cierto. Esto sucede en la novela. Todas las necesidades lujosas que poseía. No todas porque sabemos que él tiene un listen y también, además, tiene un subsidio de desempleo. Entonces, no todas. Ahora, ¿está relacionada esta frase, que es medio cierta, con lo que te están preguntando? Alimentaba rigurosamente su pequeño sueño americano como si te mirara que si un día se olvidaba hacerlo, se desplombra esos pies con un parito. ¡Vame! No, no tiene que ver. Acá no nos están hablando ni de la esposa de Johnny, ni de las necesidades lujosas. Entonces, pilas, porque hay algo que puede ser cierto en el texto, estar presente en el texto, pero no se relaciona con la pregunta. Siempre tenemos que estar súper, súper, súper pendientes de la pregunta. No alejarnos de ella. Así, la opción que se nos presente y que veamos esté en el texto. Esta opción es un poco verdadera dentro del fragmento, pero no responde a este enunciado. Es decir, no se puede concluir del enunciado porque no está directamente vinculada al enunciado. El trabajo constante y determinado permite que los sueños se hagan realidad y ayudan y ayuda a alcanzar el éxito anhelado. Yo puedo decir sí, si yo trabajo resto y me pongo súper juicioso y estoy con pre-ICFES para el barrio todo el tiempo y digo todas las clases y tomo apuntes y hago ejercicios tan y hago diagnósticos. Entonces, yo voy a alcanzar mis sueños, claro que sí. Y eso es parte de lo que queremos hacer y lo que creemos, pero no tiene que ver con lo que te preguntan. Entonces, pilas, porque lo que para uno puede ser cierto es la trampita de lo que te están pidiendo en el texto. Entonces, siempre con el dedo en el texto, con el dedo en el texto. Esa es una estrategia. O sea, no te alejes si de repente digo es que yo creo, es que yo pienso. No, estoy de acuerdo porque es lo que yo pienso. No, no te están preguntando por lo que tú piensas. Están preguntando por lo que dice en el texto. Y esto va a sonar horrible y suena súper agresivo, pero es la verdad. Y es que a LICFES no le interesa lo que tú pienses más allá de lo que está en el texto. Les importa o lo que les está interesando en este momento es lo que dice y lo que tú comprendes del texto con exactitud. Entonces, no te alejes de la pregunta, por favor. Es clave que te focalices, te centres siempre, 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 siempre la pregunta. Así tu mente esté en desacuerdo con lo que esté allí. Así te pregunten como algo, no sé, algo que se rompa con tus valores, con tu condición moral. Si así eso vaya por otro lado, siempre focalízate en lo que te preguntan en el texto. No en tus ideas externas, ¿vale? Entonces, vamos a ver luego cuál es. Volvamos a nuestra primera pregunta. Yo sé que la cogieron, el adjetivo que mejor describa yo ni es vividor. ¿Por qué? Podemos descartar que sea generoso, que sea trabajador y que sea mezquino. Él es medio mezquino, pero no es totalmente mezquino. Pero en el texto siempre nos hablan de que él es un vividor, que depende de su esposa, depende del estado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esta pregunta atiende a la competencia 1. La competencia 1 en la prueba de saber es esta. La prueba de saber de lectura crítica es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esas cositas particulares, específicas que conforman un texto, es decir, todos los adjetivos o todas las características que vimos de Johnny. Por eso les decía, miren, pillen acá que Johnny es esto, pillen que esto nos dice un poquito cómo es el personaje. Esas características muy locales nos van a dar una idea de quién es Johnny. Entonces, estas son las preguntas que menos valor tienen en la prueba de lectura crítica. Sin embargo, pues obviamente suman, párales muchas bolas, porque uno dice como, ay, son re fáciles, no le voy a parar tantas bolas y mover como por las complejas, no. Piles porque igual te van a sumar. ¿Listo? La siguiente pregunta, ¿el fragmento lo narra? Yo también sé que esa la cogieron porque lo habíamos trabajado antes. Y es alguien que conoce a Johnny. Es decir, un personaje que está dentro de la narración, un personaje que está dentro de la historia y nos está contándolas sus interacciones con Johnny y su perspectiva de Johnny. Esta pregunta atiende a la competencia 2. Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Uno tiene que leer todo el fragmento, entenderlo muy bien, para poderse dar cuenta de que el narrador es alguien que conoce a Johnny. Ustedes me dirán, no, pero Andrés, es que solamente con la frase inicial, uno puede decir que ella está interactuando o él está interactuando con Johnny, entonces es un personaje que está ahí. Sí, ok, pero, y si más adelante nos cuentan o nos muestran un pedacito de los pensamientos de Johnny. Vamos a tener un narrador omnisciente. Vamos a ver que hay un narrador omnisciente que conoce a Johnny, pero es omnisciente. ¿Por qué? No sé, porque puede que lo sepa todo, pero además interactúe con Johnny. En fin, pero por eso es fundamental que comprendamos cómo se articulan todas las partes del texto y le encontremos ese sentido global. Estas preguntas son las que mayor porcentaje tienen dentro de la prueba de lectura crítica. Entonces vas a encontrar mayor cantidad de este tipo de preguntas, de estas preguntas de competencia 2. Entonces pilas con estas preguntas, por eso es tan importante que leas y comprendas muy, muy bien el texto, así con estos tres pasitos que te presento. ¿Listo? Siempre hay que pensar, repito, qué dice, cómo lo dice y para qué lo dice. Si eso lo tenemos súper claro en el texto, nos va a ir súper bien. Listo, y nuestra tercera pregunta. Considera el siguiente enunciado, alimentado rigurosamente a su pequeño sueño americano, como si temiera que si un día se olvidaba de hacerlo, se desplomara a sus pies como un pajarito famélico. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? Ya habíamos descartado las otras, sin embargo, a partir de este enunciado uno puede concluir algo, es decir, sacar una idea que nos permita comprender o que nos dé cuenta de la comprensión de ese fragmento. ¿Qué pasa? Que esto nos permite entender, o sea, si él tiene que alimentar su sueño americano día a día para que no se muera, es porque no es estable, o sea, si uno tiene que estar, si tú tienes una pareja y tienes que estar haciendo de todo, de todo, de todo para que no se aleje de ti, como con ese temor de que no se aleje, entonces le tienes que estar dando regalos y dando besitos y consintiendo todo el tiempo para que no se aleje de ti, pues tú sabes que ahí algo pasa y que eso no está tan estable. Ahora, es lo mismo que le pasaba a Johnny, los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito en Estados Unidos, es decir, el sueño americano, no eran lo suficientemente estables. ¿Listo? Esta pregunta atiende a la competencia 3, reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. ¿Qué tuvimos que hacer reflexionar a partir de todo el texto? Entender muy bien el sentido de por qué este mar era tan fantoche y se la pasaba tastastadas, estrenando hasta calzoncillos de marca. Nos implicaba reflexionar el texto, pero también nos implicaba evaluar el contenido, evaluar lo que estaba diciendo. Para sacar una conclusión, tú tienes que evaluar lo que está ahí. Para sacar una conclusión, tú tienes que decir, me parece, eso está bien, tienes que valorar todas las variables y decir, esto podría significar esto. ¿Listo? Estas preguntas, si bien no son de las que más van a aparecer en el texto, en la prueba, perdón, son las que más valen, son las que mayor porcentaje de calificación tienen en la prueba. Por eso hay que pararles muchas bolas y tampoco contestarlas a la maldita sea, sino con mucha, mucha atención. Listo, chicos. Hasta aquí nuestra sesión de textos narrativos, de fragmentos de novela. Espero que les haya servido, espero que se lleven buenas estrategias, espero que sigan leyendo y comprendiendo textos. Si ustedes leen un pedacito de noticia a diario, si leen una página de un libro que les guste a diario, esta prueba va a ser mucho más fácil para ustedes. Recuerden que es una prueba demandante, que es larga, que es agotadora, pero que si ustedes se acostumbran a leer, generan una disciplina lectora y de comprender el mundo que los rodea, el mundo lector, porque estamos hechos de texto, todos somos textos, todos aprendemos a leernos a nosotros mismos. Si hacemos ese ejercicio a diario, vamos a obtener mejores resultados. Muchas gracias por su atención, muchos éxitos, espero que me hayan acompañado hasta el final. Y si es así, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor no duden en escribir en los comentarios, comentarios, recomendaciones, quejas, reclamos, lo que quieran, chicle, maricaramelo, lo que ustedes decidan poner en sus comentarios, bienvenido será. Gracias, gracias por su atención. Mi correo es escafandra27.com, escafandra como suena, E-S-C-A-F-A-N-D-R-A-27 arroba gmail.com, cualquier duda o inquietud, estaré súper atenta a responderla o cualquier necesidad que tengan frente a estas pruebas. Un abrazo y muchos éxitos. Si siguen así, si siguen juiciosos con este proceso, van a lograr llegar muy lejos, siempre. Abrazos, chao. Gracias.